Saliendo del pretorio Marcha una procesión Con rumbo al calvario Sufriendo va un varón La cruz sobre su espalda Ya cándole está No puede caminar No puede dar un paso Y cae por el camino Recibe un latigazo Sobre su cuerpo herido No puede avanzar Se escucha solo un grito Levántate maldito No No puede ser maldito Aquel que en su dolor Exclama con un grito Perdónale Señor Perdónale sus faldas No mires su actuación De Dios ten compasión Sé 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 tengo de un amigo Sé tengo de amor Sé tengo que un humano Sienta comprensión Que acepte esta sangre Que derramando estoy Por su salvación No puede dar un paso Y cae por el camino Recibe un latigazo Sobre su cuerpo herido No puede avanzar Se escucha solo un grito Levántate maldito No No puede ser maldito Aquel que en su dolor Exclama con un grito Perdónale Señor Perdónale sus faltas No mires su actuación De Dios ten compasión Perdónale sus faltas No podas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.